Los 5 mejores muebles estantería que transformarán tu hogar. Estoy muy feliz con mi compra de la vitrina de madera y vidrio Interlink Simply. Es perfecta para exhibir mis objetos de colección y decorativos. Además, el proceso de ensamblaje fue muy fácil y rápido gracias a las instrucciones claras. El color blanco da un toque elegante y moderno a mi comedor, y la calidad de los materiales es excelente. Me encanta cómo se ve y lo práctica que es para mantener mis cosas organizadas y a salvo del polvo. Recomiendo altamente esta vitrina. Quería una estantería que me permitiera maximizar el espacio en mi pequeño apartamento, y la basagle estantería esquinera de pared fue perfecta para eso. Fácil de montar y con 5 estantes, es lo suficientemente espaciosa para guardar plantas, cd, decoración y recuerdos. Me encanta su diseño blanco elegante, y minimalista que combina perfectamente con cualquier decoración. La calidad de la madera es excelente y se siente resistente. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque ahorrar espacio, y organizar su hogar de manera elegante y eficiente. Compré el Netel Soporte Extensible para Horno de Microondas para mi cocina y ha sido realmente útil. Me encanta la forma en que puedo poner mi microondas en la parte superior, y usar el espacio debajo para guardar otras cosas. Los cuatro ganchos son geniales para colgar utensilios de cocina y mantenerlos organizados. Es fácil de montar y también se ve muy bien con mi decoración de cocina negra. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Lo recomendaría a cualquiera que necesite espacio adicional en su cocina. Estoy muy satisfecha con mi tatá y estantería rectangular de tres alturas. Su acabado efecto madera en color blanco es elegante y discreto, lo que lo hace ideal para cualquier espacio de mi hogar. Es muy fácil de montar y las medidas son perfectas para colocar en espacios reducidos. Además, su estructura es resistente y duradera, permitiéndome almacenar y organizar mis pertenencias sin preocupaciones. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una solución de almacenamiento funcional y estética. Me encanta el armario con baldas Basic Storage Shelf 110-2 de iris o llama en roble blanco. Es fácil de montar y muy versátil. Lo he utilizado en mi oficina para guardar mi material de trabajo, y también en casa para almacenar libros y ropa de cama. La estructura modular me permite personalizar su tamaño y forma según mis necesidades. Está bien hecho y tiene un diseño simple pero elegante que se adapta a diferentes ambientes. Definitivamente, es un gran producto que recomendaría a cualquier persona que necesite un mueble funcional y moderno. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.